Música Nuevamente me da gusto saludarte en estas reflexiones para aprender a vivir Yo soy tu amiga Gaby Machuca y espero que la del día de hoy te guste y te ayude mucho Mucha gente me escribe al Facebook y me dice Gaby necesito encontrar el amor porque si no, no puedo ser feliz ¿Cómo le hago? He buscado parejas hasta en otras ciudades por Facebook, he hecho citas a ciegas Tratando de encontrar el amor porque creo que solamente así podría alcanzar la verdadera felicidad Claro que es muy importante que tengamos una pareja con nosotros Pero no por eso vas a elegir al que caiga Es muy peligroso que por redes sociales te pongas a buscar pareja Imagínate si en persona cuando sales con alguien y empiezas a conocerlo A veces te lleva sorpresas ¿Qué se puede esperar de una fotografía que ves en un perfil de Facebook? No quiero decir con esto que todas las relaciones que se han logrado a través de internet sean un fracaso Pero si corres el riesgo y más si tú eres muy joven Y sobre todo si estás muy desesperado o desesperada por encontrar una pareja Por la presión social Porque en tu casa te están también dice y dice que es relacionado con lo mismo Con la presión social que ya estás grande O que eres muy chico y todos tus amigos ya tienen novio o novia y tú no Y te dejas ir a la primera de cambio con el primero o la primera que te habla por el Face Imagínate que peligroso puede ser que tú tengas una cita a ciegas con una persona que ni siquiera sabes quién es Es más, ni siquiera sabes si esa foto del perfil es la suya Ten mucho cuidado con esto El verdadero amor no se apresura Si tú das a notar que estás muy necesitado de amor Que te urge tener una pareja Puede haber personas que se aprovechen de ti Y entonces después no vas a saber qué hacer para retirarte de esa relación que te hace tanto daño Mejor dale tiempo al tiempo Relájate, tranquilízate, confía en ti Viste de una manera que te sientas cómodo Exprésate de una manera en que te notes feliz, que te notes alegre Y no con urgencia del amor Verás que el amor cuando menos pienses va a llegar a tu vida Y va a llegar la persona indicada para que tú compartas esa felicidad que tanto quieres tú compartir con ese ser amado No te apresures Yo soy tu amiga Gaby Machuca Te mando un gran beso y te deseo lo mejor hoy y siempre Hasta la próxima Te invito a que me sigas en Facebook Búsqueme como Gaby Machuca Entre paréntesis Gaby contigo Y también que te suscribas a este canal de YouTube Ya sabes que es gratis Y dejes tus comentarios Y ojalá que estos videos te sirvan mucho Y si te gustan los recomiendes a las personas que también puedan necesitarlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!